Entro a la construcción, hay mucho polvo, te vuelve más reseco todo eso la piel. No le era fiel a ninguna crema. La humectación es como si mi piel estuviera tomando agua. O sea, yo le estoy dando de tomar a mi piel agua cuando le doy crema Dove. Crema Dove te mantiene profundamente humectada durante todo el día. Y yo creo que esto es con sentirme diario. Crema Dove es diferente. Es humectación prolongada. ¡Gracias! ¡Gracias!